Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En este video te voy a mostrar blusas en tendencia satinadas. Las puedes encontrar en muchos colores de moda. Se pueden combinar de diferentes maneras, ya sea para un look formal o más casual. Este tipo de tela está de moda. Las prendas se ven muy elegantes. Debes agregarlas a tus outfits. Lo mejor es que las pueden usar mujeres de diferentes edades, tipo de cuerpo y estilo. Estas blusas las puedes combinar con muchas prendas, con pantalones de vestir, con jeans de diferentes colores, con el blanco o negro se ven increíbles. También con pantalones palazo o faldas. Si te gustan estas ideas y te gustaría ver más videos de moda y estilo, te invito a que te suscribas. Regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba nuevo video. Comparte y comenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!